Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera serte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón está ahí por tu amor ¿Y tú qué crees? Y eso es muy normal Acostumbrado, estás tanto al amor Que no lo ves Y nunca he estado así Si me hagas mal y mal Me estás llorando pa' acá Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Cuando enamoré Todas las ilusiones Pagabondas que se dejan alcanzar No verás Que lo que yo te aprezco Es algo incondicional Y tú te vas Cuando enamoré Te arreglas por las noches Entre historias que nunca tienen fin Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber yo lloraré Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera serte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón está llenando amor ¿Cómo evitar que se fractura en mí? Acostumbrado, estás tanto al amor Que no lo ves Nunca he estado así Si de casualidad Me he llorando un poco Es porque yo te quiero a mí Y tú te vas Cuando enamoré Todas las ilusiones Pagabondas que se dejan alcanzar No verás Lo que yo te aprezco Es algo incondicional Y tú te vas Cuando enamoré Te arreglas por las noches En los historias que Cuando vienen fin a mí Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber yo lloraré A gozar mi gente A gozar mi gente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Muy amables! ¡Muy amables!